Te juro que al verte pienso mil cosas Que brillan los ojos y hasta mi sonrisa se pone nerviosa Y como ocultar todas las emociones que tu me provocas Hará que negarte que me estoy muriendo por besar tu boca Debo confesar que siento algo de miedo por enamurarme Pero estoy segura que vale la pena arriesgarme Voy a apostarlo todo Estoy convencida de que tú y yo juntos sí funcionaremos Me trae de cabeza solo con pensarte me siento en el cielo Y si tú cooperas verás que bonito nos entenderemos Voy a apostarlo todo Ya no va a importar que exista el peligro de que un día me pierda Entregar mi corazón sé que valdrá la pena Prefiero intentar y nunca arrepentirme de que no lo hiciera Voy a apostarlo todo Aunque me llame loca por amar de esta manera Voy a apostarlo todo Estoy convencida de que tú y yo juntos sí funcionaremos Estoy convencida de que tú y yo juntos sí funcionaremos Me trae de cabeza solo con pensarte me siento en el cielo Y si tú cooperas verás que bonito nos entenderemos Voy a apostarlo todo Ya no va a importar que exista el peligro de que un día me pierda Entregar mi corazón sé que valdrá la pena Prefiero intentar y nunca arrepentirme de que no lo hiciera Voy a apostarlo todo Aunque me llame loca por amar de esta manera Voy a apostarlo todo ¡Vamos! 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 ¡Vamos!